Voy a iniciar grabación. Bueno, ya llegó Doris, ya llegó la secretaria Doris. Bienvenida, buenas noches. Llegó ahí de... Buenas noches, Aidee. Buenas noches, ¿cómo les va? Tiempo sin escucharla, Aidee. Ay, como yo no me voy a meter a esos programas, tengo que esperar que tenga mi hija para que ella me meta a esos. Ah, bueno, entonces... Eso, Aidee, buena, buena. Ahí vamos aprendiendo. Tranquila, que está chavando. Aquí vemos muchos. Aidee es de la única manera que la vemos también. Yo le digo que ya no voy a meter a las cosas, Alicia. Toca esperar siempre a un hijito que me meta por esos programas. No toca a esa hacer un pulcito. Eso es facilito, eso es lo más bello y bueno esto porque si ve que usted no sale de la casita ni a resfriarse ni a serenarse y desde ahí estamos compartiendo y debatiendo y tantas cosas que se pueden hacer, ¿no? Ah, sí, eso es la verdad. Claro, la tecnología es para el servicio de la comunidad, ¿no? Bueno, entonces vamos a silenciar los micrófonos para que tenga esto un orden y que sea una asamblea amena como siempre la han sido. Entonces vamos a silenciar ahí el microfonito Aidee. Dígale a su hija que le enseñe cómo es. Eso, lo va a silenciar. Y cuando va a hablar, cuando le pedimos que hable, entonces lo activa, ¿no? Bueno, entonces en este momento tenemos 18 personas en el Zoom y una persona por vía telefónica que está escuchando también, que es la presidenta de Árcades, la señorita Melba Vargas. Para que ustedes tengan conocimiento y los que estén tomando nota, pues sepan de la asistencia que hay en este momento, ¿no? Entonces, tenemos al señor Wilson Urrea, tenemos a María Elena. Se nos cayó la llamada con Melba. Un momentico. Se cayó la llamada. Se cayó la llamada. Se cayó la llamada. Es la línea Melba. Es la línea Melba. La presidenta de Villahermosa no se encontraba en la casa, entonces, baila. Ah, bueno, entonces, Villahermosa no se puede conectar. Bueno, listo. Menos mal que no salió Melba para allá. Bueno, entonces necesito que Melba, cuando vaya a hablar, por favor, lo hace de forma dura para que la puedan escuchar fuerte, para que la puedan escuchar, ¿no? Bueno, gracias. Entonces, tenemos a Wilson Urrea. Sí, señor, presente. Buenas noches para todos. Buenas noches. Está María Elena de Iván Toque. Presente. Buenas noches para todos. Alicia Bernal de la Cristalina. No, Alicia Hernández de la Ribera, don Olímpico. Estaban cambiándose con María Elena, ¿no? Bueno. Cuídela ahí tú. Diana de Nueva Armenia. Diana Londoño. Usted nos está desagotando. Arcoiris. Diana, ¿se fue? Arcoiris. Ok. Olimpo Cárdenas, 13 de junio. Laura Elena Mejía. Se me quemó la luz. Oiga. Buenas noches, presente, compañeros. Bueno, Blanca Nidia Araque. Presente, don Olímpico. Me gustaría que la gente confirme si sí están afiliados a su comunal. Alba Calle. Bueno, entonces, para los que ya llamé, están afiliados a su comunal. Wilson Norrea, que es Ciudad de la del Sol. Sí, porque él lo ha estado toda la vida. No importa el presente que esté. María Elena, ¿también? Sí. Sí. Yo estoy afiliada. Alicia Bernal. Incluso no olvido. Sí, o no olvido. Esa es su ciudad. Diana Londoño. Claro que sí. Olimpo Cárdenas. Claro que sí. Laura Elena Mejía. Sí, señor. Blanca Nidia Araque. Sí, señor. Está afiliada a su comunal. Muy bien. Alba Calle. Alba Calle. Pues ella era la secretaria anterior, entonces, obviamente. Sí, ella está afiliada también. Ella también es afiliada. Era la secretaria. Imagínese. Era la secretaria. Bueno, ok. José Abraham. Claro que sí. Claro que sí, que está afiliado a su comunal. Sebastián de la Miranda. También está afiliado. Sebastián. Sí, él también está afiliado. Él también. Está o se fue a A o se fue. Sí, él está afiliado. Debe ser entretenido. Porque ahí está en la reunión. Él también está afiliado. Abigail. No va a amanecer también, ¿no? También está afiliado. Ok. Luis Eduardo, etapa 1. Nueva Armenia, etapa 1, la mejor presente. Sí, señor. Estamos afiliados. Ok. El señor Guaitía. Alfa 1. Firme. Afiliado. Afiliado, 5-8. El placer. De Feni Velázquez. Sí, estamos afiliados a la asociación. A la asociación. Ok. John Fred Tíjaro. Obviamente que sí, ¿no? Venga, cabrón. Fue presidente. Imagínese. Fíjalo, también es afiliado. Claro que sí. Sí, pero que se le cayó la... Eranado más de mil dólares y todo lo que tiene que hacer es copiar algunos textos. Se le cayó la llamada a John Tíjaro porque no tiene... Está trabajando y los datos no le dan. Ernovis. El presidente Ernovis. Sí, señor. Buenas noches para todos. Buenas noches, Ernovis. Bienvenido. Lo rico y buenas noches para todos. Gracias. Afiliado a la asocomunal, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Melba. Melba. Claro, afiliado a la asocomunal. Bueno. Doris. Obviamente que sí. Doris. Doris se salió... Doris ya está afiliado al barrio de ellas y está afiliado a la asocomunal. Pero se retiró de la reunión. Él está le dando de comida al marido. Ah, que le está dando de comida al marido. Bueno, listo. Melba dijo que sí. Aide Ospina está afiliada a la asocomunal. Ah. Doris. Sí, yo también. Aide. Aide. Sí, también. Ok, ok. Bueno, señores. Entonces, procedemos a nombrar presidente de la asamblea y el secretario de asamblea, por ley, la debemos de nombrar para la mesa principal. Entonces, ¿quién quiere dirigir la mesa principal? Presidente de la mesa, por el momento en esta asamblea y el secretario. Yo venía actuando como presidente de la asamblea y a José Abraham como secretario. No sé si ustedes desean que continuemos o vamos a nombrar a una persona diferente. Pues si no hay manito, no participo en ustedes dos. ¿Se postula alguien? Yo también estoy de acuerdo. ¿Se postula alguien a presidente de la asamblea? No, dejámoslo así como está. Que lo dejemos como está. Bueno, entonces se ratifica como presidente de la asamblea, Olimpo Carlin, así. José Abraham desea continuar como secretario de la asamblea. Claro, dirá que no hubiera. Claro que sí, pero no soy político. Bueno, no es político, bueno. Pero sigue como presidente de la asamblea. Bueno, en este caso le pido al señor secretario de la asamblea leer, a dar lectura a la acta de asamblea de este momento. Por lo cual, como no la tiene en sus manos, voy a leerla. La asamblea anterior. La cual es la asamblea general, artículo 15, literal D, parágrafo 1 y artículo 17, parágrafo 2, de los estatutos comunales, en lo cual nos llevó el anterior asamblea a dar unos conceptos de cada presidente, de los que estuvimos allí presentes el día 13 de mayo, en los cual el orden del día era la verificación, ratificación o remoción del cargo de la junta directiva, en el cual pusimos a consideración la junta directiva que había en ese momento, a lo cual, de acuerdo a la resolución de reconocimiento dada en el 2016, encontramos que se componía del señor presidente John Freddy Tíjaro, vicepresidente Gildardo, de Jesús Banegas, tesorero Edilberto Gil Cardoso, y el secretario, la señorita Alba Calle Calle, y como fiscal, el señor José Antonio Jiménez, y tesorero Edilberto Gil Cardoso. En lo cual, también, en esa misma asamblea anterior, vimos que el señor presidente Tíjaro ya no estaba, porque fue removido de su cargo, por lo cual, el señor vicepresidente Gildardo asume funciones como presidente, y es expedida la resolución de reconocimiento, como tal, como presidente, en propiedad de la aso comunal. También vimos en esa asamblea, que el señor tesorero Edilberto Gil, había renunciado y aparecía la carta de renuncia. Igualmente, encontramos que el secretario Alba Calle Calle, había presentado su carta de renuncia, y también encontramos, como tal, la carta de su respectiva denuncia. Igualmente, que el señor José Antonio Jiménez, también había renunciado con antelación, y aparece carta de renuncia de él. Entonces, por lo tanto, la Honorable Asamblea, procedió a escuchar a algunos señores presidentes, del concepto de formar o remover o ratificar la junta directiva, que en ese caso, solamente aparecía como presidente el señor Gildardo Jesús Vanegas, y las otras estaban vacantes, los otros puestos o dignatarios habían renunciado, entonces estaban vacantes. Por lo tanto, se decide continuar con una nueva asamblea para el día 20, o sea, en el día de hoy, que nos ocupa, para seguir escuchando a los señores presidentes y tomar una decisión. También se citó por escrito a los señores presidentes, tal como se dijo en la asamblea, tal como lo tengo aquí escrito en la asamblea anterior, el día de hoy se enviará notificaciones. Bueno, dice, terminada la reunión, se determina que a más tarde del día martes serán enviadas las notificaciones a los señores presidentes, y la presidenta Dodi se compromete a averiguar sobre los libros de la secretaría que están embolatados hasta la fecha. Se fija fecha para nueva reunión el día 20 de mayo del presente. Listo. Eso es como la finalidad de ese. No sé si desean que lea lo que dijo cada presidente. Pues se puso a consideración el presidente de la asamblea en ese entonces, el día 13, pone a consideración la remoción o ratificación de los cargos de la Junta Directiva. En ese caso, estaría a consideración el puesto, el cargo del señor presidente de la asamblea, don Gildardo Jesús Vanegas, por lo que se puso de presente, o lo que cada dignatario manifestó en su momento, lo que pensaba y lo que se veía, y lo que estamos viendo que no cumplía con sus funciones, que no había convocado a asamblea tan pronto él fue presidente, debía haber convocado a asamblea general para nombrar las vacantes, que tampoco hizo acompañamiento a los comités de trabajo, ni convocó a asamblea general para nombrar los comités de trabajo, o las secretarias ejecutivas, que ellas tienen vigencia solamente un año, de acuerdo al decreto reglamentario 890, que nos indica que las secretarias ejecutivas solamente estarán por un año, lo cual se deben de ratificar o nombrar nuevos representantes a las secretarias, cosa que él tampoco lo hizo. Y bueno, todos los que ustedes saben lo que ha venido haciendo el señor Gildardo, que no ha sido como el gusto de todos los señores presidentes de esta asamblea. Entonces, hasta ahí leída la asamblea, el acta anterior, la aprueban o la desaprueban. aprobada. La aprueba en Melba. Aprobada. 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 Bueno, entonces, consideramos que por unanimidad, por unanimidad es aprobada el acta anterior. Entonces, por lo tanto, procedemos, el, 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 el orden del día, verificación de quórum, encontramos que, tenemos, 17 personas, en la, sala, de reunión, MIT, y una persona, vía telefónica, con altavoz, para escuchar, lo de la asamblea, que es la señorita Melba, presidenta, de Arcades. Entonces, ponemos a consideración nuevamente, ya sabiendo lo que hay, las vacantes, ponemos a consideración, la, eh, ratificación, o remoción del cargo, del señor presidente, de la subcomunal, señor, eh, Gildardo de Jesús Vanegas. Empezamos, entonces, a escuchar, eh, a los señores presidentes, y vamos, eh, como todo queda grabadito, para poder hacer el acta. Entonces, vamos a llamar a cada uno, me dice qué piensa, cuáles son sus, sus objeciones, lo que, lo que desea hablar, y, 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 enseguida, me da su voto, si lo ratifica, o lo, remueve, de, de su cargo. Comenzamos con el señor Wilson Urrea. Eh, muy buenas noches para todos, eh, ya que, el señor presidente de la subcomunal, no ha hecho parte de nosotros, eh, no se ha pronunciado, el voto de, de mi barrio, y yo, representando a Ciudad de Las Soles, que se renueva el señor Gildardo de su cargo. Que se renueva de su cargo, por no representarnos. ¿Algo más o ya no más? Bueno, eh, seguimos con María Elena Divantoque. Bueno, yo estoy de acuerdo, porque él no fue, cuando lo nombramos en la asamblea, como dice, en el, en el informe del acta, él nunca nos convocó, para nombrar los demás, que faltaban. Él solamente fue presidente, para la alcaldía. Él no fue presidente de nosotros. Entonces, pido que se renueve, en su cargo. Gracias. ¿No es presidente? ¿Para quién? ¿Para nosotros? Sí, porque él nunca, él no representaba, pero vaya uno, a ver si él se preocupaba, por hacer una asamblea, a ver cómo se va a hacer, como dice usted, los comités, que ponernos nada, nada. Uno los llamaba, para alguna cosa, y quedaba uno, como cuando uno llama a la alcaldía, para decir, tal necesidad hay, que nos ayudan, y nos dejan sueltos. Entonces, nosotros necesitamos una persona, que nos acompañe, así como nosotros, acompañamos aquí a la comunidad, cuando vienen, y nos presentan una problemática. Se sabe que uno, no se la va a ayudar a solucionar, pero lo orienta, y le gusta, a ver cómo, en otros medios, se lo pueden solucionar. Entonces, para mí, el que vayamos a nombrar, que se responsabilice, que sea una persona, comprometida, que es una persona, que se preocupe, por la asociación, y sus dignatarios, como representantes de junta, que somos. Entonces, eso es lo que yo pido. Gracias. su voto es para que se remueva. Sí, sí, señor, que lo remueva, de cargo. se remueva, de su cargo. Ok, muchas gracias. La presidencia, no, disculpe, ¿cómo? Renuado, se lo saquen de ahí. Removerlo, removerlo, removerlo de su cargo. Sí, listo, muchas gracias. Nuestra presidenta, Alicia Bernal. ¿Por qué más? No, que nombremos esta persona, que sea comprometida. Muchas gracias. Sigue la presidenta, Alicia Bernal. Muy buenas noches, compañeros. Yo, antes de dar mi voto, sí quiero hacer unas aclaraciones, como tesorera de Azopan, que he sido, desde que nos empezaron, empezamos con este proyecto, y esta, y este proceso. Ya, debido a que, tenemos la verdad que, asombrada con todo, con todo lo que dice, con todo lo que dice el señor Gildardo, referente a Azopan. Para algunos compañeros, que de pronto, pues no conocen bien el proceso de Azopan, pues, la verdad no me voy a extender mucho, voy a hacer solamente referencia, a los audios que he escuchado esta semana. El señor Gildardo, dice que, Azopan, Azopan no le da informe a los presidentes, porque, todo está, enlodado, porque todos lo estamos manejando, por debajo de cuerda. Señores presidentes, los antiguos, saben de que, eso no ha sido así, nosotros hemos sido, un grupo, de verdad, muy unido, y, hemos sido muy honestos en este proceso. Lo otro que él dice, es de que, solamente nos siguen, tres, cuatro presidentes, que porque, somos politiqueros, ustedes saben que, eso no es así, nosotros trabajamos, por el bien de una comunidad, que es la que nos ha elegido, y la que, nos, estamos representando. Que, nos han pedido, que, algunos presidentes, nos han pedido informes, y que nosotros, la directiva de Azopan, la hemos negado, ustedes saben de que, eso no es así. Señores presidentes, que no conocen el proceso de Azopan, no se dejen engañar, por todas las mentiras, y todo lo que está diciendo, Gildardo, en estos audios. Lo otro, nosotros, él dice que, a Azopan no le dieron, el presupuesto del 2018, que porque, nosotros teníamos, malos manejos, y teníamos, cosas oscuras, en este proceso. Las cosas no son, como las dice, el señor, Gildardo. El día, 26 de, 26 de abril, tuvimos, una reunión, con los jurídicos, de la, de participación ciudadana, el director, de participación ciudadana, y el señor, Jorge Amaya, donde, ellos nos aclararon, y nosotros contamos, lo que está pasando, con Gildardo, aquí en la comuna 3, referente a lo del proyecto, de Azopan. Para, el conocimiento, de todos, lo que pasa, es que nosotros, tenemos, una mala información, resulta, que nosotros, nos habían dicho, que para poder, invertir, nuevamente, en ese proyecto, teníamos, que tener, el comodato, señores presidentes, no es el comodato, lo que nosotros, necesitamos, lo que nosotros, necesitamos, es, de que, resulta, que en el plan, plan de ordenamiento territorial, en el plan de ordenamiento territorial, hay un artículo, me parece que es el artículo 70, que dice, que los lotes del municipio, solo pueden ser utilizados, para salones comunales, parques infantiles, y, para, para, para juego, para, para gimnasios al aire libre, más no, para, para cuestiones comerciales, o para, como en este momento, como tenemos nosotros, a sopar, entonces, que es lo que pasa, que nosotros tenemos, tenemos, es que, por medio del, del consejo, este, este problema, no lo tiene que, le debe dar soluciones, planeación municipal, y, el consejo municipal, entonces, que pasó en la reunión, a nosotros nos aclararon, el comodato, está bien, porque el comodato, el comodato está bien, que es lo que tienen que hacer, tienen que hacer, un ajuste, a la parte, de ahí, a la parte de ahí, del plan de ordenamiento territorial, de la destinación, de los salones, de los, de los lotes del municipio, donde digan, de que si pueden tener, un área comercial, para, para si, eh, el municipio, podernos dar, la, la viabilidad, de, de asomar, Alicia, el proyecto de cámara y comercio, como dice él, Alicia, es que nosotros tenemos, señora, hágame un favorcito, es que, eh, lo que usted está haciendo, si está muy bien, y, y debía de ser eso, pero, usted se está extendiendo demasiado, sería, comparación, para la asamblea, 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 bueno, entonces, eh, eso ya nosotros lo aclaramos, en, en desarrollo, en desarrollo, en, con, con los jurídicos, y, nos va, estamos, eh, tramitando todo este proceso, es para que los compañeros, que no han tenido conocimiento, sobre este proceso, no le hagan caso, a los audios, que está diciendo, que está mandando, Gildardo, la otra petición, que tenemos nosotros, antes de dar mi opinión, es, eh, la otra petición, que tenemos nosotros, como centro microempresarial, como comité empresarial, es de que ustedes, señores comunales, miremos, cómo nos vamos a pronunciar, para ponerle, esta patequeta a Gildardo, porque no se justifica, de que él, esté demigrando, y esté poniendo, por el suelo, a nos, nos esté poniendo, por el suelo, y esté poniendo, nuestra dignidad, por el suelo, ya no solamente, a nivel de la comunidad, sino a nivel de todas las comunas, entonces eso queremos, de que, queremos nosotros, como, como comité microempresarial, que hoy, nos colaboren, con ese, con ese pedacito, a ver qué podemos hacer, referente a eso, eh, pues usted sabe, no, la, la, el voto mío, es, va para afuera, y ojalá que no participe, más aquí con nosotros, una persona así, no, no pertenece, que no puede ser representante, de una comunidad, en ninguna parte, porque es una persona dañina, es una persona, que le hace daño, no solamente a la comunidad, sino individualmente, también a los seres humanos, entonces yo creo que no debe estar, compartiendo con nosotros, bueno, mañana, también tenemos una reunión, para acabar de aclarar, a estos compañeros, y los informes, lo que ustedes necesiten, referente a SOFAN, lo están a la mano, incluso en, en la, en la unidad de participación ciudadana, tienen el, el, el informe, de todo lo que se ha hecho, durante todo este, durante todo este proceso, y las platas que se han hecho, y qué es lo que hay, muchas gracias compañeros, y me disculpan, pero, la verdad, tenemos que mirar, qué hacemos con Gildardo, en este momento. Bueno, su voto es, sí, para que se remueva, doña Alicia, su voto es para que se remueva, o se ratifique, o que se vaya, o que no vuelva, bueno, muchas gracias, ok, sigue, la presidenta, Diana Londoño, Arcoiris, don Olito, se da el turno de persona, mientras yo termino, algo acá, y sigo escuchando, ahorita doy mi, mi concepto. Bueno, entonces sigue, Laura, Laura Elena. Don Olimpo, yo, para la remoción del cargo. Sí, está en consideración, la ratificación, o remoción del cargo, del señor, Gildardo Jesús Vanegas. Tiene, muy buena remoción, tiene la palabra, para que diga su explicación, porque lo quiera remover, o lo quiera ratificar. Pues, en el acto, está muy claro, lo que ya se ha venido diciendo, don Olimpo, pues, si, hemos venido viviendo, la situación con él, entonces, yo pienso, que todos estamos al tanto de, de los inconvenientes. Entonces, por la remoción. Entonces, su voto es, para, sí, por la remoción. Sí, señor. ¿Qué pasó? Ok, muchas gracias. Ok. Sigue la presidenta Blanca, Nidia Araque. Compañero, buenas noches. Yo pido remoción del cargo, para Gildardo. Siempre, desde que distinguía a Gildardo, lo veo, le veo el perfil, y todos lo sabemos, cuál es el perfil de Gildardo, Comité de Deportes. Sí, cuando se fue a elegir, esta plancha, que quedó en la socomunal, se estaba generando, también, cierto problemita, porque, pues, él quería ser el presidente, y entonces, quienes queríamos, apoyar a, a Tíjaro, entonces, se llegaron a acuerdos, de que ellos, que él iba a ser el vicepresidente, cuando me informaron, que no quería ser vicepresidente, para que no se sacaran más planchas, y todo, y que solo dos planchas, y como vicepresidente, estuvo dos años, y dejó solo, a mi presidente, Tíjaro, en su momento, entonces, uno como presidente, es conocedor, de que el vicepresidente, es una ficha muy importante, para que una junta de acción comunal, así como aso comunal, funcione, y cuando uno falla, el vicepresidente, es bastante complicado, porque, el presidente, hace sus funciones, de gestión, y todo, y es algo, que uno reconoce, en la administración anterior, no hubo la oportunidad, de jalonear mucho, y en esta, de jalonear, y en esta, pues, igual, con el cuento de la pandemia, pero, si se necesita, un vicepresidente, activo, que le sirva, que al menos, se reúnan con los comités, que se hagan actividades, porque esas cosas, si se pueden hacer así, entonces, como vicepresidente, no sirvió, y luego, de yo haber conocido, eso es lo que pasa, por uno desconocer los estatutos, de yo haber conocido, los estatutos, de que si sacamos a Tijal, Quiltarte iba a quedar como presidente, nunca hubiese votado, para que saliera a Tijal, y se cambiara de presidente, yo estaba plenamente confiada, que iban a haber elecciones, porque, en su momento, sabíamos, de que el compañero Tijal, de pronto, no asistía mucho, a las reuniones, no se hacían, pues, él mantenía, él siempre lo ha dicho, pues, su trabajo, le impedía mucho esas cosas, y eso fue, el único motivo, que, a mí me motivó, a que cambiáramos a Tijal, porque, necesitábamos un presidente, que, que tenga el tiempo, y él no lo tenía, y pues, él mismo pasó su carta, de renuncia, y reconocía, de que él, él el tiempo, no lo tenía, como se le estaba pidiendo, entonces, ya él sabía, nunca hubiese votado así, hubiera dejado ahí, la verdad es esta, he escuchado mucho, lo que hace que él está ahí, es, mi compañero, Gildardo, es una persona, que, se, no sé, se entrona mucho, en su lugar, y se le olvida, que, aquí, toda la asamblea, mandamos, y que todos tenemos, la bolsería, y que aquí no es el presidente, sino lo que diga la asamblea, y tiene una manera de expresarse, en mucho tiempo, mucho tiempo, desde que empezó, que empezó, esta administración, se le ha notado, como un crecimiento, y esas cosas, son las que no me han gustado, de mi compañero, yo prefiero tenerlo, en el comité de deportes, que hay que seguir, en la aso comunal, para que trabaje, con los comités, pero como presidente, de la aso comunal, no estoy de acuerdo, eso es todo, muchas gracias. Su voto, es para removerlo, del cargo. Sí, don Olimpo, perdón, faltaba algo, también muy importante, qué pena, el apoyo, con la aso comunal, también, ha hecho, de que, tanto Tijaro, como Gildardo, no hayan tenido, la votación, de la mayoría, de las asambleas, es por eso, porque es que necesitamos, lo que dijeron ahorita, necesitamos un presidente, que se comprometa, y todo proyecto, que saquemos, en comunidad, aquí, unidos en la aso comunal, necesitamos que el presidente, siempre esté adelante, con el comité, que se nombre, en cualquier proyecto, que sea. Bueno, muchas gracias, seguimos, Blanca Nidia, estuvo, Alba Calle, seguimos con la presidenta, Alba Calle. Pues entonces, que nos remuevan, del cargo, sí, no digo más nada, no tengo más nada, que decir. Se remueve el cargo, porque sí, ya, ¿listo? Sí, señor. Muchas gracias. Seguimos con la, con el señor presidente, José Abraham. Bueno, compañeros, buenas noches, pues yo lo único, que tengo que, para decirles, con todo respeto, no soy político, de pronto, si he acompañado, a determinado, candidato, es por, que tengo una necesidad, muy grande, en mi barrio, que es una calle, que ya todos saben el cuento, y que no, no he podido conseguir, que me la pavimenten, pero no es, porque yo sea, a, a, afinidad, o, o que sea muy apasionado, hacia esa persona, que va, a estar, de candidato, a, a alcaldía, a gobernación, simplemente, los acompaño, para ver, si se les toca el corazón, y me colaboran, con esa pavimentación, pero yo político, político, no soy, y una vez, les garantizo a todos, yo acompaño al político, que yo vea, que pronto, me puede colaborar, a mí, con esa, con esa vía, porque yo no quiero nada personal, simplemente, yo hago, a nivel comunal, en cuanto a la subcomunal, porque he dicho, que yo no me siento, representado, por Gildardo, porque es que, como todos han dicho, necesitamos, es un presidente, que se, que nos represente, a todos los barrios, que estemos, afiliados, o no afiliados, al aso comunal, porque para eso, es que, se nombran presidente, y que acompañe, todos los proyectos, que estén en la comuna, y yo hasta el momento, yo no he visto eso, el, eh, Tíjaro, Tíjaro, Tíjaro se movía, también ahí, allá a nivel de la alcaldía, pero era, que es que, eh, Tíjaro, también le faltó mucho, el acompañamiento, a los, a los pocos proyectos, que habían ahí, le faltó un poquito más, no sé si era por falta de tiempo, o qué, pero no lo hizo, cuando, cuando quedó, Gildardo, Gildardo, para mí, Gildardo, por ley, quedó como, como presidente, pero yo creo que, para muchos, él no estaba, para muchos, él no estaba, en los planes, de que él fuera el presidente, que por ley quedó, pero para muchos, no quedó, para, para muchos, no nos, nos sentimos representados, eh, como presidente, y entonces, y la otra es que, le ha faltado mucho, como más argumentos, para, para refutar ciertas cosas, que, él no tiene conocimiento, y lo único que hace, es como, como hablar, y hablar, y hablar, entonces, para mí, es mejor que, que lo represente a una persona, que sinceramente, si se, si se quiera comprometer, con todos, con toda la, con una en general, para mí, que, es que haga un, un paso al costado, y que se, se remueva el cargo, a ver si llega otra persona, que enteramente, se interese, por todo, la comunidad, en general, muchas gracias. O sea, que es un presidente, de papel no más. Pues, para mí, yo no me siento representado, porque, las veces que, le pedí, la colaboración, de que, que él mantuviera, que mantenía la alcaldía, para el, para el asunto, de aquí, de la calle, nunca me dio respuesta, de nada, como a muchos presidentes, también, que le pidió, que le pidieron esa colaboración. Ok, listo, muchas gracias, mi presidente. Seguimos con el señor presidente, Sebastián, de la Miranda. de la Miranda. Bueno, bueno, buenas noches, buenas noches, a todos los compañeros, colegas, buenas noches, la votación, es para remover, para ratificar, al señor Gildardo, como presidente, de la subcomunal, eso es lo que están hablando, ¿cierto? Usted ha estado, desde el comienzo, de la asamblea, ¿verdad? Sí, pero como estaba, venía del trabajo, antes venía manejando la moto, entonces, era imposible, escuchar bien, por el viento, entonces, por eso pregunto. Está puesta en la mesa, la ratificación, o remoción del cargo, del señor presidente, de la subcomunal, de acuerdo a lo expuesto, en la parte emotiva, de esta acta, de acuerdo, a lo que ha dicho, los señores presidentes, que lo anteceden a usted. ¿Cuándo va el periodo, de la subcomunal, del órgano administrativo, de la subcomunal? Señor. ¿Hasta cuándo va, el periodo, de este órgano administrativo, de la subcomunal, liderada por, o precedida por, por Gitarro, ¿hasta cuándo va? Iba, porque ya, porque ya, ya se vio, y estamos en, en tiempos extras, hasta que no haya, hasta que no haya la pandemia. No sabemos. Por favor, tiene el micrófono, que no se escucha. Silencia el micrófono, por favor, por favor. Señor Gitarro, no se lo escuchó, muy bien, la última parte que dijo. Bueno, el periodo iba a 2016, 2020, ya estamos en tiempo extra, como se dice el cuento, en el fútbol, ¿no? Estamos en tiempo extra, quizás unos, un año más, dos años más, hasta que se vaya la pandemia, hasta que, el órgano de, del Ministerio del Interior, tome alguna decisión, por ahora no sabemos. Ah, bueno, realmente, realmente, yo no tengo ningún interés, en remover del cargo, a Gitarro, personalmente, no, no tengo, por lo menos, un motivo de peso, desde acá, desde la Junta de Acción Comunal, no tenemos un motivo de peso, para removerlo como tal, sin embargo, hago la observación, de, de que tampoco estoy, pues, muy contento, digamos, más que todos, con la postura ideológica, que está presentando, el señor presidente, del Aso Comunal, porque realmente, se nota, lo sesgado, que está, por el tema, del favoritismo, con la, alcaldía municipal, y no me parece, que un representante, de una, de una comunidad, pues, se vea, pues, como reflejada, esa, esa posición, tan definida, con la alcaldía, realmente, todo para él es bonito, todo para él es bueno, y yo tampoco estoy de acuerdo, entonces, dicho lo anterior, y para no extenderme más, yo lo ratifico, pero no, no, digamos, o sea, no me interesa removerlo, la verdad, porque no me interesa, pero sí hago esa observación, no me parece una mala persona, me parece que es un buen líder, tampoco está haciendo, pues, un excelente trabajo, sin embargo, eso no es una, digamos, no es un periodo, legítimo de él, sino que le está, o sea, es un periodo legítimo de él, pero lo estás terminando, entonces, bajo esas circunstancias, pues, no, no me interesa removerlo, la verdad, pero tampoco ni ratificarlo, no sé cómo podría ser así, puede ser que no votar, o qué, hay una opción que es, que pueda como no votar, o qué, don Olimpo, ratificarlo, ratificarlo, ratificarlo o removerlo, una de las dos, o blanco o negro, la verdad, no voto, entonces no voto, no me interesa ni ratificarlo, o sea, no me da lo mismo, o sea, cómo le explica, además lo mismo no, porque no suena bien, pero no lo ratifico, porque yo como apoyando la gestión, pero tampoco me interesa removerlo, esa es la situación, la verdad, no vota, honestamente, no vota, no se compromete, bueno, listo, ok, gracias mi presidente, muy amable, no me comprometo, no, yo sí me comprometo, lo que pasa es que no estoy interesado en removerlo, pero yo sí estoy comprometido, don Olimpo, perdón, él sí está votando, yo veo que es un voto que ni sí ni no, es un voto en blanco, no, sí, él dice que no, no, no vota, bueno, listo, sí, también lo votó en blanco, ok, listo, la presidenta Abigail, ¿se encuentra la presidenta Abigail? ¿tenemos a la presidenta Abigail? ¿ya cómo que salió? Bueno, entonces seguimos con el señor presidente Luis Eduardo Amaya. Bueno, Olimpo, buenas noches a todos los compañeros comunales, mi voto es sí, ratifico con los compañeros ahí, remover del cargo del señor Gildardo Banegas, ¿por qué? Porque se convirtió en un idiota útil adoctrinado por la politiquería de aquí de Armenia y del Quindío, fue posible que en plena pandemia y todas las cosas así, y él la han viendo de la administración, y la gente de nosotros pidiendo las ayudas, que los mercados, que un auxilio, que la otra, y él nada, tampoco gestionaba nada, eso por ese lado. También necesitamos una persona que esté verdaderamente comprometida con la Comuna 3, como se dice, la defienda de capa y espada ante la administración, pero nada podemos esperar si es un aliado de la administración, va a estar en contra de nosotros mismos, eso es lo que yo digo. Y la otra, también tiene que ser una persona que sea honesta, transparente, que verdaderamente, como dice el dicho, inspire confianza, como se dice, y descuento de carrerita, así. A mí, es una persona muy deshonesta, nosotros le instalamos ocho cámaras en el barro de él, en la empresa del hijo mío, en arriendo, tenía que pagar 240 mil pesos, fue una rogadera para que nos pagara dos meses, y después nos volvía a pagar, nos quedó como casi tres meses, pero él a la gente sí le cobraba, eso es lo que nos dijeron, a la gente sí le estaba cobrando, y a nosotros, los de la empresa no nos pagaban en las riendas de las cámaras, o sea, es una persona muy deshonesta, inclusive una vez que fuimos a una reunión allá, que él me hizo ir, allá, que por aquí ha llegado el comandante del CAI de San Diego, allá mismo se paró una muchacha también, y le gritó así en la cara, también lo mismo, que él haya pedido una plata, para unas cámaras que nunca colocó, eso fue antes de nosotros, la instalada de nosotros, si es una persona muy deshonesta, entonces, pero aquí nosotros tenemos una persona, que nos represente en la administración, así, que va a pensar, por ejemplo, las entidades públicas, que si esto es el presidente de la Zocomuna, entonces, ¿cómo era el presidente? no, 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 nosotros tenemos que nosotros, como dice el dicho, tener una persona, que realmente nos represente nosotros, ante la entidad, una persona honesta y transparente, y que tenga la cuesta puesta por la Comuna 3, eso era, y mi voto es, para sacarlo. Ok, mi presidente, la compañera Abigail me dice, que es que ella tenía nomás unos daticos, y con esa, con esa reunión, ya, o, entonces, por eso fue que le tocó, la sacó de la reunión, porque no tenía internet, tienes uno de los daticos que tenía ahí en el celular. me le pregunto, me le pregunto, que cuál va a ser su voto, porfa. Bueno, seguimos con, el señor presidente Guaidía, de la Esmeralda. Remoción. Señor Guaidía. Motivos, algo que hablar, decir. No, yo creo que ya todos los compañeritos, han dicho de todo un poquitico. Entonces, acoge lo que han dicho los anteriores. Ok, listo. Seguimos con, eh, John Freddy Tijaro, se encuentra, no, él se retiró. El presidente Arnovis. Muy buenas noches, don Arnovis, para todos. Buenas noches. Lo que digo, eh, mi voto es, pues, para mejorar esa situación, tenemos un candidato con el tiempo, la disponibilidad y el amor hacia la comunidad, pues, hay que removerlo, porque, pues, hay que mejorar esa situación. No tengo nada más que decir. ¿Se necesita una persona comprometida que atienda y acompaña a la comunidad a lazo comunal? Sí, señor, creo que necesitamos siempre, pues, por eso nos nombramos nosotros líderes de nuestras comunidades, por eso, a veces las personas y la comunidad no entienden, pues, que también, no tenemos todo el tiempo con la comunidad, pero que sea alguien que se va a hacer cargo de eso, porque tiene la disponibilidad, porque realmente se necesita tiempo y compromiso. Bueno, entonces su voto es sí, para removerlo. Gracias. Seguimos con, el presidente Arno ya estuvo, eh, la presidenta Melba, fuerte y claro, presidenta Melba, por favor. Bueno, yo estoy de acuerdo con todos los, lo que han dicho los presidentes, hay que renovarlo en cargo. ¿Renoverlo o removerlo? No lo entendí. Removerlo de cargo. Él le pasó lo de lo que metió las partes. Ok. ¿Quieres escucharlo? Ok, sí. Ok, mi presidenta Melba. La presidenta Doris, de la Ariela 2. Buenas noches. Pues, yo sé que, mi voto, va a enojar a más de uno, porque, yo en esas cosas, soy imparcial, así como fue cuando, Botíjaro, pues, yo pienso que, mientras haya una administración, que no colabore, y que no esté, para una comunidad, no hay nada. Yo sé que un presidente, tiene que comprometerse, con la comunidad, y con todo el respeto, que ustedes se merecen, yo no soy de, de crear polémica, por lo que digo, no me gusta, que hablen, ay, vea, es que la presidenta tal cosa, lo que vayan a decir, que se lo digan a uno de frente, porque soy muy maluco, no retirarse de una reunión, y empieza todo el mundo, ay, mire que ya tal cosa, ojito, no, yo soy muy imparcial, no tengo, nada ni en contra, ni a favor de Gildo, pero, mi voto es, pues, no sé, ahí sí pues, qué digo yo, no tengo nada en contra, y no tengo nada a favor, ni con él, ni con nadie, a todos los aprecio, no soy de hablar mal del uno, ni hablar mal del otro, no, yo lo que vaya a decir, yo lo digo, y como les digo, pues, no me gustaría crear polémica, por lo que yo, estoy diciendo, ni, y mi voto es, pues, si él quiere seguir, y se puede seguir, yo sé que no, porque yo sé que él, de todas maneras, le, lo que quieren es sacarlo, sí, pero mi voto es que no, que siga, si es el único voto, que hay para que él siga, pues, yo lo hago, ¿por qué? Porque yo pienso, vea, por ejemplo, Tíjaro, Tíjaro fue muy buen gestor, desafortunadamente, no hubo una buena administración, no ha habido buena administración, los alcaldes que han habido, han sido pésimos, soy muy amiga de José Manuel, y que él se dé cuenta que yo lo digo, pero como alcalde es muy pésimo, muy pésimo, mire todas las cosas que han pasado, y a dónde se ha visto José Manuel, Tíjaro tampoco ha tenido apoyo de nadie, él ha hecho sus embarazos, pues a mí no me consta, es porque ustedes lo dicen, pues si don Luis Eduardo lo dice, es porque él tiene sus motivos, y pues se lo han dicho, o él no le cumplió, pero yo no he visto nada malo en él, pues que sí, no me contestó para lo del libro, pero yo creo que ese libro, si no tiene él, pero yo soy muy imparcial en eso, y pues no voto en contra de él, con todo el respeto que ustedes se merecen, a todos los aprecio, a todos, a todos ustedes, y si eso les va a dolero, les da rabia, pues yo soy así, yo soy muy imparcial, muchas gracias. Ok, mi presidenta, muchas gracias. Bueno, seguimos, con Aide Ospina. Sí, buenas noches compañeros, pues yo que les digo, ya lo han dicho todo, entonces, no me voy a poner a repetir lo mismo, pero sí, yo también voto que se remueve el cargo. ¿Se remueve o se remueva? Se remueva el cargo. Se remueva el cargo. Ok, entonces, estaba pendiente de, ¿quién era el que estaba pendiente? Abigail, Blanquita, ¿qué dijo Abigail? Seguimos con la presidenta Diana Londoño. Diana Londoño. Sí, por acá estoy. Suelte la cuchara, por favor, suelte la cuchara, por fa. Suelte la cuchara, Peque. No, Blanquita, a ver, ya le conecto este celular, porque se me va a tocar. Yo estoy limpo, bueno, lo que acabo pues, darle las gracias a todos los presidentes, pues, por su participación en la reunión, y es muy importante que haya pues como esta participación, porque veo que todos tienen el interés o tienen pues como el sentido de pertenencia por memorizar nuestro subcomunal. Los presidentes que están votando como a favor de que el señor Gilberto se haga a un lado y nos deje trabajar, nos deje reorganizar, organizar la subcomunal, de verdad que es darle pues el agradecimiento a todos estos presidentes. No sé, pero el señor Gilberto, de estar como construyendo, como organizando esta subcomunal, él siempre tira hasta dañar. Yo me quedo aterrada en las sandeces y las estupideces que dice en estos audios, cómo nos deja a nosotros por el suelo como comisión de azofán, ante todas las juntas de acción comunal de Armenia, porque se la pasa como una vieja chismosa por esos grupos, diciendo cosas que ni siquiera conoce de azofán, porque es que él nunca ha estado en los procesos de azofán. Él siempre ha estado a un lado, entonces yo creo que él no tiene ni el fundamento, ni el criterio para estar hablando más de nosotros como comisión y más del proyecto de azofán. Yo creo que hay muchos presidentes en este grupo que conocen nuestro trabajo, conocen nuestro empeño por sacar este proyecto adelante, para que un presidente de la subcomunal venga siempre a dañar el trabajo que nosotros estamos haciendo. Yo creo que ese no es el deber de ser de un presidente de la subcomunal. Entonces yo digo, los presidentes de la comuna, que le ven trabajo, que le ven mucha cosa bonita al señor Gilgardo, no sé qué estarán mirando, pero bueno, cada cual tiene su forma de pensar y de ver las cosas. Pero es que aquí se tiene que ver el trabajo comunal, el trabajo como líder de la subcomunal, es el que estamos en este momento nosotros cuestionando. No lo estamos a ver, que tiene buena agencia en la casa o en el barrio, esto a nosotros no nos interesa, a nosotros no nos interesa es que sea un buen líder, un buen presidente de la subcomunal, que nosotros le veamos gestión como presidente de la subcomunal. Pero nosotros no vemos eso. Nunca lo hemos visto, es que lo que hace es que él está ahí, nunca lo hemos visto. Que por desgracia nos tocó aguantar ese chirrón, y un anto ahí del presidente de la subcomunal por ese caso de que Tíjaros se retiró y nos tocó aguantarnoslo a él, pero para nada. De construir no hay nada. Entonces yo sí digo que como presidente nosotros de cada uno de nuestros barrios deberíamos de tener un poquito de sentido de pertenencia y pensar a nivel de comunidad. que se me haya Abigail pendiente aquí en la llamada para que escuche la asamblea, para que así no tenga que conectarse en la conferencia, ¿vale? Bueno, listo, entonces su voto, ¿cuál es, Diana? que se vaya. ¿Voto? Que se vaya. Ya tenemos aquí en la línea a Abigail. Le pregunto a Abigail. Señor. ¿Cuál va a ser su voto en esta asamblea, Abigail? Para que se remueva, se ratifiquen el cargo al señor presidente de la subcomunal. No, que se remueva, que nos remueva, que cambien otra vez, que cambien todo ese comité. Que se remueva el señor presidente de la subcomunal. Claro, que se remueva. Ok. ¿Por qué motivo tiene algo que decir o simplemente y llanamente que se remueva? No, don Olimpo, usted sabe que yo le he comentado a usted cosas también de que eso es mejor que cambien. Y por ahí me estaban diciendo que ahí no había nadie, que no había secretaria, no había nada. Ok, listo. Ahí no hay nada, don Olimpo. Listo, gracias, Abigail. Estemos pendientes ahí para que terminemos la asamblea en unos minutos. Bueno, don Olimpo, bueno, estoy muy bien. Estemos pendientes ahí. Buen año. Bueno, entonces, ¿hace falta alguien más por intervenir? Sí, faltó yo, el placer. El placer. Como no está el señor presidente, el placer. ¿Usted es delegada de la Junta de Acción Comunal del placer? Sí, señor, soy delegada. Ok, entonces, dame un segundo. Dalfani, ¿no? Sí, señor, Dalfani. Dalfani. Bueno, entonces, Dalfani, del barrio del placer, delegada de la Junta de Acción Comunal, tiene la palabra. Bueno, yo qué les digo, yo no tengo nada en contra de Gildardo, nada, nada, absolutamente nada. Pero si el señor no está cumpliendo con su función, quiere decir que no está comprometido. Y si no hay compromiso, pues no hay trabajo. Y pues, de verdad, se necesita alguien que se comprometa, que ame la asociación, que trabaje por la comunidad. Y si no lo está haciendo es porque no quiere estar ahí. Entonces, pues yo sí, a raíz de todo eso, me hace que vote, que sí se renueva de su cargo. No hay compromiso, no hay trabajo. No tengo nada personal en contra del señor. Bueno, listo, entonces, tenemos a la hora la siguiente votación. Bueno, Wilson Urrea, por el sí, para que se remueva del cargo de presidente de la Junta de Acción Comunal. Por el sí, voy a leer los que votaron por el sí y usted va sumando. Suela El Sol, Wilson Urrea, por el sí, un voto. María Elena, por el sí, un voto. También van dos. Alicia Bernal, tres votos. Diana Londoño, cuatro votos. Laura Elena, cinco votos. Blanca Nidia, seis votos. Alba Calle, siete votos. Vamos con Alba Calle, votó que sí. José Abraham, por el sí, ocho votos. Sebastián, no, no vota. Abigail, que se remueva, nueve votos. Luis Eduardo Amaya, que sí, diez votos. El señor Guaidía, por el sí, once votos. Arnovis, por el sí, doce votos. Melba, por el sí, trece votos. Doris, no vota. Aidea Ospina, vota para que se remueva el cargo, catorce votos. Y Delfeni, vota que sí, para que se remueva, quince votos. Quince votos a la hora, a favor de que se remueva del cargo. Y el mío, entonces me falta el mío porque no he intervenido. Entonces tengo que Olimpo Carreras, que vota también para que sea removido el señor Gildardo Jesús Vanegas de su cargo. Por lo ya expuesto en esta asamblea por los participantes. Entonces, una persona que no cumple con su deber, como presidente, y no cumple con lo estipulado en los estatutos, ni en la ley, en sus funciones como presidente y anteriormente como vicepresidente tampoco. Entonces, nos lleva a considerar que su voto, o mi voto, es por el sí, para que sea removido del cargo. Entonces son dieciséis votos para que sea removido y dos votos en blanco, que es de Doris y el señor Sebastián. Entonces, la cosa siendo así, en este momento el señor Gildardo Jesús Vanegas ha sido removido de su cargo, lo cual se notificará a la unidad de participación seana, anexando las actas correspondientes, anexando las notificaciones que se hicieron a los señores presidentes, la notificación, el acta de asistencia también será anexada al informe a la unidad de participación seana. Igualmente, se deja constancia en esta asamblea que al señor Gildardo Jesús Vanegas se notificó para la asamblea del día 13 de mayo, el cual no asistió, se le notificó por correo certificado, servía entrega, que se le envió oficio a su residencia, siendo recibida por él en su casa. Igualmente, también se le notificó por via WhatsApp, a lo cual, bueno, esbozó algunas palabras ahí, no acordes, diciendo que eran los politiqueros y que hiciéramos lo que quisiéramos, y bueno, por lo menos se dio por enterado, y lo cual replicó eso en varios grupos del aso comunal, cosa que él estaba enterado. No asistió a la dicha asamblea. Posteriormente, la asamblea requiere que volvamos a convocar a asamblea para el día 20, que es el día de hoy. También se le notificó por escrito en su residencia, y igualmente por vía WhatsApp, a lo cual manifiesta lo mismo, que somos politiqueros y que hagamos lo que queramos, que él no va a afirmar nada, que él no. Entonces, considerando que él no quiere dar la cara, no quiere rendir sus descargos, no quiere decir nada, y va a permanecer en la clandestinidad, a lo cual la asamblea en este momento determina que no puede seguirle el jueguito a él, y de acuerdo a la ley y los estatutos, podemos removerlo de su cargo. Aún dice los estatutos que hasta con un 30% de la asamblea se podrá remover de su cargo. Hoy tuvimos más del 50%, 17 votos, 18 participantes, 16 votos a favor de que se remueva, y dos votos en blanco o no votaban, de acuerdo a las consideraciones que dieron cada señor presidente. Entonces, señores de la asamblea, en este momento estamos sin presidente, estamos sin tesorero, estamos sin secretario, estamos sin fiscal, se debe convocar a una asamblea previa, se debe convocar una asamblea previa para nombrar comité de garantías, y nos fuimos a elecciones de la junta directiva para nombrar las vacantes por elección, ya sea en asamblea, o sea, a una votación normal, cotidiana, con el comité de garantías, y se fijará en la previa cómo va a ser ese proceso. O, si ustedes no deseamos, o la asamblea no desea ir a votaciones o ir a elecciones, podemos nombrar un comité encargado de la asamblea hasta que haya elecciones nuevamente. Entonces, pregunto a la honorable asamblea qué deseamos o qué desean hacer. ¿Vámonos a ir a elecciones? Nos vamos a ir a elecciones, ok. Tengo una pregunta antes de... ¿La puedo hacer? Bueno, sí, hágala, señor Sebastián. Usted dice que habla de una asamblea previa, pero no estamos hablando de una asamblea extraordinaria debido a que se debe exterminar periodo, la nueva elección del nuevo órgano o de los nuevos miembros para terminar, culminar el periodo, sino para empezar otro. No, por ahora, pues como no tenemos a nadie, la junta directiva no existe, la subcomunal está sin junta directiva, debemos de... Si es así, pues, así es, Waldo. Exacto, entonces debemos de ir a elecciones, ya sea en asamblea, eso ya se acordará y se fijará en la previa. Entonces, si ustedes desean, fijamos fecha para la asamblea previa, que puede ser en ocho días, en quince días, para elección de... Pienso que entre más ligero, mejor, pues, debido a los recientes acontecimientos, pienso que entre más pronto, mejor. Bueno, entonces la podemos hacer para ocho días, dice que no menor a cinco, ni tampoco mayor a quince días, ¿no? Y si está la asamblea de acuerdo en su totalidad, pues, la podemos hacer la previa. Entonces, vamos pensando los tres del comité de garantías. Para mí, para mí, Laurita, que ha tenido como la experiencia en ese comité de garantías en tiempos atrás, el señor Guaidía, que también es... También es una persona muy transparente, muy honesta, que también nos podría colaborar. Y ya ustedes mirarán qué otra persona podía hacer. Pero eso lo definimos en la asamblea previa que haría entonces para el día... 27 de mayo, que es el próximo jueves, si usted lo aprueba, obviamente. Aprobado. Aprobado. Blanquita Wilson Urrea, próximo jueves. Aprobado. Aprobado. Alicia Bernal, Diana Londoño. Aprobado. Bueno, entonces... Entonces... Yo tengo una inquietud. ¿Sí? No, no, yo también lo apruebo, pero tengo una inquietud. ¿Sí? Para que lo aclare. Se hace la asamblea previa para organizar, para hacer la elección, pero aclarar de que las personas que sean nombradas y queden, es hasta que termine este periodo. Ya cuando nos den la viabilidad para volver a nombrar, ya se sabe que esto está... Claro, obvio, obvio, porque estas son elecciones atípicas, pues, digámoslo así, atípicas, para elegir junta directiva, porque no la tenemos. Desaparece en este momento la junta directiva. Entonces, tenemos que nombrar junta directiva, ¿verdad? Lulipo, le pido unas cosas a usted y a todos los compañeritos presidentes. Ahorita a las nueve tengo una reunión, me están esperando, entonces pido permiso para retirar. Bueno, entonces ya creamos aquí que solamente para el próximo jueves, siete de la noche, asamblea previa para que estemos muy puntuales en la asistencia y podamos terminar todo este proceso que ya iniciamos, ¿no? Don Olimpo. Don Olimpo. Próximo 27 de mayo. Mayo, 7 pm. Listo, previas, ¿no? Va empezando en el comité de garantías, porfa. Bueno, ¿algo más? Don Olimpo, yo tengo algo que decir. ¿Cómo dice? Yo tengo algo que decir. Bueno, espero. Y yo también, Don Olimpo. Ah, bueno, entonces vamos a empezar a ver. Entonces, vamos a... Sí, yo también. Bueno, entonces vamos a darle la palabra a todos, mejor dicho. Claro que sí, el que atmos y cortico y sustancioso. Cortitico, cortitico, para que no nos alarguemos, porque tenemos que mirarlo en las cámaras, que les tengo que decir algo al respecto de la reunión que tengo mañana en la sala de gobierno con la TIC. Bueno, seguimos con María Elena. ¿Tiene algo que decir o no? Bueno, listo. Seguimos con Alicia. ¿Qué tiene que decir? ¿Alguna réplica? No, ya dije lo que tenía que decir. Ok, ¿Diana Londoño? Sí, yo sí. ¿Diana Londoño? Sí, adelante. Don Olimpo, una pregunta. Es que usted está diciendo que vamos a elegir nueva directiva, ¿no? Sí, toca, toca, porque no hay ninguno. Bueno, y no podemos también reorganizar los comités de la subcomunal, que también están todos... Bueno, bueno, ahí en la previa... Quiero que también los comités de mirar a ver quién está, quién quiere seguir y quién no está y qué es ocupar esas vacantes. Precisamente, precisamente, la previa, pues eso es lo que se define en la previa. Precisamente por eso nos tenemos que reunir. Me falta una presidenta, la presidenta Miriam. Me faltó escucharla. Qué pena con ella. La presidenta Miriam. No, no, Miriam, no la llamé. Me excusa ahí la cara y la vergüenza. Miriam. ¿Cómo así que no la llamé? No está desconectada, pues. Sí, pero no me responde. Venga, a ver. Presidenta Miriam. Sí, buenas noches para todos y todas. Qué pena con usted, mi presidenta Miriam. No se preocupe, Don Olimpo. Aquí estoy atenta. ¿Cuál sería su voto? Sí, claro. Hay que remover el cargo por falta de compromiso. Por falta de compromiso. ¿Con los comunales o por falta de compromiso de...? Con la Comuna 3. Con la Comuna 3. Don Olimpo, yo quiero hacer claridad también de una cosita. Ah, bueno, ya, ya, ya voy contigo, ya voy contigo. Ya voy contigo. Estaba Diana Londoño. Gracias, Miriam. Estamos pendientes si tiene algo más que decir. No, así está bien. Muchas gracias. Laura, Elena. ¿Algo que decir? No. No, Don Olimpo. Blanca, Nidia Araque. No, Don Olimpo. Vamos a elecciones. Vamos a elecciones. Alba Calle. Don Olimpo, yo quiero hacer claridad de que los libros yo se los entregué a Adriana Maya, que en ese entonces era, o es, no sé, la presidente de Terraza Jardín, los libros de la subcomunal. Yo le entregué a ella todo eso porque en ese entonces a ella la nombraron secretaria. Ok. Y entonces yo tengo, yo tengo el recibido de Tícaro de todos esos documentos que yo entregué. Todos esos libros los deben tener ellos. ¿Usted los entregó a quién? Bueno, yo se los entregué a Adriana Maya, la que era en ese entonces presidenta del barrio Terraza Jardín, que la nombraron después de mi renuncia, a ella la nombraron secretaria de la subcomunal. Ah, pero ella hace tiempo se fue y ella se fue. También, sí, sí. Por eso, entonces ella debió de haberle entregado esos libros a Tícaro o a Hilton. Yo creo que se lo entregó a Tícaro y Tícaro se lo entregó a Hilton, pero bueno, eso ya después de que esté la nueva junta directiva, ya cada quien con funciones plenas tendrá que ponerse a investigar y a reclamar y si no, a colocar las respectivas denuncias, porque así lo dicen los estatutos también, por la pérdida de estos libros o por el abuso de los libros, o porque fueron incautados o fueron secuestrados o lo que sea. Bueno, eso ya miraremos qué se hace. Bueno, Rodrigo, disculpe una dudita que me dejó jurídica. No hay necesidad de abrir un nuevo libro antes de eso, ¿se les fue por eso? Pues, por eso tenemos de aquí al Comité de Garantías, al Comité en las previas, ya miraremos todos esos punticos, los libros, miraremos y aquí allá, ya me imagino que la Presidenta Doris nos dará solución a eso al fin, si va y le hace cacería a Gildo o a ver qué hace ella, y de aquí allá, 8 días, miraremos qué se hace y ahí se fija fecha para elecciones a 15 o 20 días. Bueno, ya ahí miraremos, porque el día de elecciones sí debemos de tener el libro. Para saber quiénes son los que pueden votar y quiénes no pueden votar, ¿no? Bueno, Diana, silencia el micrófono suyo, que me está haciendo interferencia. ¿Alguien más va a intervenir? Sí, yo. Ah, Wilson Guaidía, sí, listo. Adelante, Guaidía. Me preocupa una situación ahora que se presentan nuevamente estas elecciones postrosas. Atípicas. Y es que quiero traer a colación que la vez pasada, cuando íbamos a hacer la supuestamente reelección, la zona de elecciones cuando la situación del señor Tijaro, yo hice parte, con otros dos compañeros, hice parte del comité, del tribunal de garantías, perdón. Tribunal de garantías, sí. Y una de las cosas que nos tocaba como tribunal de garantías, era, valga la redundancia, para poder garantizar unas elecciones limpias, inicialmente tener el libro de los inscritos como tal. Claro, claro. En ese momento, pues, lo solicitamos incluso hasta la oficina, creo que de participación, y por ningún lado se consiguieron. Entonces, ese punto delicado, bueno, si no, si no aparecen, a tener tropiezos esta vez con lo mismo. Sí, sí, sí. Si no aparecen, si no aparecen, perdónenme, Wilson Guaidía, si no aparecen los libros, sencillamente hay que denunciar, ¿no? Y con la copia de la denuncia, se solicita a la unidad de participación de apertura de un nuevo libro. Bueno, Olimpo, entonces, si hay que hacer todo ese proceso, y hay que tener el libro para el día de la asamblea. Para el día de las elecciones. ¿El libro? ¿Para el día de las elecciones? Sí, sí, para el día de las elecciones nada más. Ah, bueno, sí. No, pero, no, 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 no. No, pero, no, 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 no. Dale adelante, Guaidía. Esos libros los tienen que tener acceso el tribunal de garantías. Claro, claro. Entonces, ya el tribunal de garantías cuando se nombre. Entonces le corrijo, no es para el día de elecciones, tan pronto se nombra el tribunal de garantías, que tiene un tiempo estipulado también en la normativa, el tribunal de garantías se va a basar para la inscripción de las planchas como tal, ese es el libro base, porque yo como ejemplo, que yo haga parte del tribunal de garantías, yo me tengo que, mi carta de navegación es ese libro, para yo saber quién o qué junta se inscribió, que esté inscrita allí legalmente para que después no van a haber demandas, yo no podría decirle a ninguna de las juntas, si no tengo el libro, usted no puede, pero si llega una junta y se inscribe y no, sin tener derecho al mismo, entonces eso va para que se anulen totalmente las sanciones, entonces perdemos todo un procedimiento, le estoy diciendo esto antes de que nos desgastemos y de una vez pues yo le mando esta cuña para todos, la nueva junta que se nombre, cada uno en sus cargos debe solicitar a la junta saliente los libros de contabilidad, el libro de secretaría, el libro de registro, el libro de inventarios, que son pues prácticamente los cuatro libros principales que se manejan, entonces eso hay que hacerlo, ¿quién debe tener eso? Muy bien por ejemplo, doña Alba, que dice, tiene los soportes de las actas de entrega que le hizo Adriana Maya, ahí ya hay un seguimiento, en el caso de que el señor presidente actual diga, yo no tengo nada, bueno, yo tendría que ponerse pálido porque el clipe recibió como presidente y hasta alturas de la vida lo puede ir a salir con pispirispis, ¿sí? Entonces, ahí puede ser esa es mi aclaración. Listo, gracias, mi presidente. Don Olimpo, pues escuchando a Wilson y que yo también pienso que es que una asamblea pues una asamblea sin el libro, así sea en blanco ya tiene que haber un libro, entonces esa asamblea se puede hacer para dentro de 15 días y que se investigue y si hay que solicitar copia a la unidad de ese libro o qué, entonces que se dé el tiempo. La unidad no, la unidad no tiene nada, ella tiene un listado pues con 22, 22 juntas afiliadas y las otras no las han reportado, o sea, las o comunales conoce y sabe cuáles son, pero no las han reportado en su totalidad, igualmente nos tocaría trabajar solamente con lo que tenga la unidad de participación ciudadana. La otra es que la junta después van a demandar, yo estoy afiliado porque aquí está mi recibido que estoy afiliado a la aso comunal. Entonces, cuando se nombre comité de garantías, pues el trabajito del comité de garantías es solicitar el libro de afiliados. ¿Quién lo tiene? La secretaria. Debe solicitarla a la secretaria de la asociación. ¿Quién la tiene el presidente? Pues, sencillamente solicitarlo por escrito al señor presidente porque somos el Tribunal de Garantías y por ley debemos de tener el libro. Entonces, pero eso ya es una tarea del Tribunal de Garantías. Ay, don Blanco, que tenemos que tener el certificado de afiliados porque si solo hay 22 fueron los primeros, o sea que ni yo estaría ahí. Bueno, pues. Don Blanco, hágame un favor. Ay, venga. Yo digo una cosa. ¿Cómo es que hasta la central del paseo en una aso comunal nadie dé razón? Ni Gildardo, ni Tíjaro, que fue el que renunció y le dio el puesto a Gildo. Ni las secretarias sepan de un libro de afiliados. O sea, a mí me parece eso pues tan increíble que esté sucediendo esto aquí dentro de la comuna y que el dichoso presidente ni siquiera tenga la delicadeza o tenga pues como esa sería y decir, no vea, tenga la documentación, tenga el libro. La honestidad, es que eso es ser uno honesto. De cómo es que responde esa documentación. Nadie da razón, ni Tíjaro siquiera. Tíjaro debería en este momento estarse pronunciando con la asamblea, con lo que estamos hablando aquí, para que nos ayude a buscar esa documentación que necesitamos. ¿Por qué es que nosotros todos estamos asociando a una aso comunal? Tenemos derecho. Tenemos un derecho que este señor nos dé la cara y que nos devuelva todos los libros para poder hacer un trabajo muy bien hecho. No sé, es que a mí eso me parece pues fuera de lo común. Bueno, ¿usted por qué cree que se removió el cargo hoy al señor presidente de la aso comunal? Precisamente por todos esos motivos, por todas esas situaciones que se vienen presentando. Por eso se removió, porque no fue por gusto o porque a Olimpo se le provocó hacerlo o porque Diana o que los tres presidentes que me siguen a mí, según él, ¿no? Entonces no, sino porque todas estas situaciones nos conllevan a ver una aso comunal que está patas arriba. No tiene horizonte, no tiene un director, no tiene un capitán que guíe eso. Imagínense, los libros perdidos, extraviados o secuestrados porque no los quiere entregar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues toca denunciarlo, sencillamente. Esperemos a la previa, señor Wilson Guaidía, adelante. ¿El señor Tijano está en línea con nosotros? Se retiró que porque estaba con datos y se los comió la conexión. Pero él ya, él me dijo que él le había hecho toda entrega al señor Gildardo. Él le hizo entrega a él, él tiene todos sus comprobantes y todo. Pero Gildardo tiene todo eso, pero si no los quiere entregar, los tiene secuestrados, pues toca denunciarlos. Esa es ya la tarea de nosotros. Ah, bueno, ok. Entonces, con esa denuncia se lleva un libro a la Unidad de Participación Ciudadana diciéndole que, mire, que el libro se extravió o está secuestrado por X persona y necesitamos abrir un nuevo libro porque se nos vienen elecciones atípicas de Junta Directiva y necesitamos nuevamente a las juntas afiliadas al libro, ¿no? Las que ya sabemos, ¿no? De acuerdo, nos basamos a un listado que nos dé también la Unidad de Participación porque si no cualquiera dice, sí, yo estaba afiliado y afíleme ahí, pero sin el lleno de requisitos, ¿no? Entonces, todas esas cositas tengo que ir mirando. Pero yo considero que nuestra presidenta Doris se va a poner juiciosa a ir a buscarlo, a que le entregue el libro. Bueno, yo esta semana hablo con él, a ver, porque esta semana, hoy nomás lo llamé y como que estaba ocupado. De esta semana yo consigo cómo lo consigo. Sí, usted que es pacífica, entonces puede ir hasta allá a la casa de él y diga que se evite problemas porque, pues, si toca denunciarlo, lo hacemos. A mí no tengo nada que me impida hacerlo. Entonces, si él está incumpliendo y está en contra porque está cometiendo un delito ahí, entonces, pues, toca denunciarlo penalmente porque no hay de otra. Pero esperemos que la niña Doris vaya y hable con él y que le entregue el libro de afiliados que corresponde a ella, no a él, porque como presidente uno no maneja libros. Una cuña. Una cuña. Siga adelante, Wilson Guaidía. Para conocimiento de todos como presidentes. Si ustedes, y si nos vamos a mirar las resoluciones de reconocimiento que nos han dado, allí en una parte se habla presidente representante legal. Sí, claro. Representante legal. Quiere decir que nosotros representamos o respondemos por cualquier irregularidad o ilegalidad que se presente en nuestras juntas. Y esto aplica no solamente en la acción comunal, ¿no? Para las juntas. Aplica para nuestras propias juntas. Como está en el aire las elecciones de las nuevas juntas de acción comunal, pero en cualquier momento se van a dar, no sabemos si este año, el próximo, yo qué sé. Pero esto es para que lo que nos está pasando, para que también lo tengamos en cuenta en nuestras comunidades, en nuestra junta de acción comunal del barrio. Porque nosotros como presidentes somos los que tenemos que estar pendientes. Allá con el tesorero, ese libro de tesorería. Allá con la secretaria, esa libro de secretaría. Con la misma tesorero, que es el que maneja el libro de inventarios. Sí. Con la secretaria que maneja el libro de registro y el libro de actas. Porque yo acabo de escuchar por ahí que no manejamos el libro. Pero como representante legal, tenemos incluso igual o más responsabilidad que el mismo tesorero, que el mismo secretario, etcétera, etcétera. Y otras figuras que a veces se nombran por ahí así de bonito. Fiscal. Que en ninguna parte se ejerce. ¿Cierto? Entonces en determinado momento procuraduría o cualquiera de las sillas puede decir, venga señor fiscal, usted en qué momento le fue y le pasó revista como fiscal al libro tal. Que el fiscal puede pasarle revista a todos los libros, a todos. Claro. Bueno, eso es una pequeña pues información que les quiero compartir. Yo pienso que todos debemos de conocer nuestros estatutos, ¿no? Ahí están las funciones de cada cargo. El tesorero, el vicepresidente, el presidente. Y apropiarnos y ojalá enmarcar nuestras funciones en nuestro sitio de trabajo, ¿no? Yo siempre a toda, a mi junta, a cada uno lo que dice imprimir, vea sus funciones, son esas, aprendaselas de memoria. Porque aquí está bajando. Pero es que imagínate cómo le vamos a pedir limones a un palo y aguantarte el corteo. Yo creo que está llevando un pequeño muerto. Bueno, pues no, nada constructivo. Bueno, seguimos adelante, entonces. Bueno, entonces damos por terminada esta asamblea. Entonces queda para el día 27 la previa. Esta semana todos juiciositos. Esto es trabajo de todos también, de tratar de mirar. ¿Por qué no se iba a apuntar de las cámaras? Sí, pero cuando cerremos esto, hablamos lo de las cámaras, porfa, ¿no? Ah, yo ya me iba a ir. No, no se vaya a ir todavía mi presidenta. Entonces, bueno, entonces notificaremos por vía WhatsApp. No creo que haya necesidad de ir casa por casa otra vez por notificación, por escrito, ¿no? Ya pues todos entendemos, ¿no? Seguimos con la asamblea como tal. Terminamos en este momento con la remoción del señor presidente a su comunal. Entonces, notificaremos a la unidad de participación de esta decisión. Cerramos. Entonces, ¿qué quería decirle yo respecto a la... Gracias.